mira ya aprendió la bolita y en la piñata lo vamos a poner cancion en la piñata yo no se quien la agarro mira y por favor prendela y después que la apaguen así oh que bonito se viene es bueno ahí en esto toño a ver tocame a ver a ver a ver a verla si ya estás en su coche acá espera qué es ahorita esperen ¿cuántos años hombres? 3 agárralo 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 no no va a estar apunt Las las las